En la Galería Tosi se presentó este domingo 20 de noviembre el programa La Feria Navideña 2016 Vive la Navidad en Chautempan, que organiza el Ayuntamiento y Grupo Providencia. Las actividades inician el 25 de noviembre a partir de las 19.30 horas, con el desfile navideño, encendido del árbol y la presentación de grupos musicales. Durante la época de Sembrinas se espera la afluencia de 100.000 visitantes, quienes disfrutarán de luces multicolores y actividades de carácter familiar, señaló Antonio Mendoza Romero, alcalde. Vamos ahora a contar con algo especial y que es ahora la sensación, el castillo, que estará ubicado en lo que es en este momento el kiosco y que estará cubierto con suficiente adorno de luces y efectos, de tal modo que esperemos que sea lo innovador, más bien dicho eso es lo innovador de esta Navidad. El desfile navideño de San Pedro Tlalcuapan, el lunes 19 de diciembre, en el que a las 8 de la noche, en el momento en que inicia el desfile, se estará encendiendo el árbol de la Navidad en San Pedro Tlalcuapan. Una comunidad orgullosa de Chautempan y orgullosos los chautempenses de esta población de San Pedro Tlalcuapan, que trae parte de la Oxnard vieja en Los Ángeles, California, este estilo navideño, este estilo de vivir la Navidad, adornando todas las fachadas y dándole el toque único, el toque especial de los mexicanos que son los nacimientos. Así como la proyección de 42 películas en la Expocine, del 26 de noviembre al 6 de enero, con palomitas gratis, funciones de 18 a 20 horas, para facilitar la circulación en la cabecera municipal, solo se cerrarán las calles Guerrero y Bernardo Picasso, además se reforzará la seguridad con el apoyo de Policía Federal, Comisión Estatal de Seguridad, Gendarmería y elementos municipales circunvecinos, dijo Gonzalo Martínez Caricio, director de Seguridad Pública. Ha creado un operativo de seguridad muy a detalle y en el que el tiempo de respuesta tendrá que ser de manera inmediata, a su vez existirán oficiales en el primer cuadro de la ciudad y en el cual podrán contar incluso con un módulo de orientación. El viernes 16 de diciembre se realizará la Gran Carrera Kilómetros de Sonrisas a las 20 horas, para recaudar fondos a la fundación de la empresa, la cual se encarga de otorgar servicios educativos en inglés, computación y alimentación a infantes del Estado, mencionó Manuel Núñez López, representante de Grupo Providencia. Se incluye su playera, una playera fosforescente, su medalla como la podemos apreciar acá, todos los participantes se van a llevar esta medalla, una medalla muy bonita con luz, que es raro que haya una medalla con luz, es muy muy bonita, además de el kit de recuperación que en todas las carreras se entregan y una bolsita con varios regalos de todos los patrocinadores. Son dos rutas, 5 y 10 kilómetros, la ruta de 5 kilómetros es del Zócalo de Tlaxcala al Zócalo de Santana, todo derecho, y la ruta de 10 kilómetros comienza en el Zócalo de Tlaxcala, luego se sube por Independencia, pasando un poquito después del Teatro Universitario, de ahí damos vuelta, regresamos otra vez al Zócalo de Tlaxcala y de ahí todo derecho hasta Santana. Estas son las dos rutas, tiene un precio de 280 pesos. Las actividades del programa La Feria Navideña 2016 Vive la Navidad en Chautempan finalizarán el 7 de enero del 2017. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.